Se escucha el rugido del león de Judá Se escucha el rugido del león de Judá Se escucha el rugido del león de Judá Está rugiendo, está rugiendo Vamos iglesia, vamos, vamos, diga Está rugiendo, está rugiendo Está rugiendo, está rugiendo Vamos, está rugiendo Abra su boca Está rugiendo Los que me ven en las naciones, vamos Se escucha el rugido del león de Judá Espíritu Santo, ministra a este pueblo Suba Suba Se escucha el rugido del león de Judá Se escucha el rugido del león de Judá Se escucha el rugido del león de Judá Vamos, 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 pueblo, vamos, pueblo Se rompen Y las cadenas se rompen La brujería se rompen Y la maldad se rompen Las saltaduras se rompen Y las cadenas se rompen La brujería se rompen Y la maldad se rompen Y todo yugo se empudre 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 Está rugiendo Y ruge 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 Las andaduras Se rompen Y las cadenas Hoy se rompen La brujería Se rompen Y la maldad Hoy se rompen Y todo yugo Hoy se pudre Y todo yugo Hoy se pudre Y todo yugo Hoy se pudre Se pudre Hoy se pudre ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Da un grito De guerra Hoy Se escucha Tu giro Del león De juzgar Se escucha Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Se escucha Se escucha El rugido Se escucha Del león De juzgar Diga Se escucha El rugido Del león De juzgar Se escucha Se escucha El rugido Del león De juzgar Se escucha El rugido Del león De juzgar Atiéndame aquí